Reciban un saludo desde Fútbol Mundial Continuamos nuestro recorrido por los mundiales, por los campeonatos del mundo de fútbol Estamos en España año 1982 El enfrentamiento entre Hungría y El Salvador En el grupo 3 10 de junio de 1982 El escenario, el nuevo estadio de Elche Ahí vemos a los dos equipos Vamos a escuchar los himnos de ambas selecciones Y enseguida profundizaremos con nuestro comentarista Daniel Martín Sobre cómo llegaban tanto El Salvador y Hungría a este mundial Neal al asmrín, Náros, Ráguet, Martín Gracias, Rex. Gracias, Rex. Gracias, Rex. Gracias, Rex. Gracias, Rex. Rex. Hueso. Hernandez. Rodriguez. Yopera. Canzana. Crescino. Hueso. 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 Es el líder de otro gran artista del balón, Kiko, que se inició también en las filas del Cádiz. Jugador que yo creo que se podría incluso equiparar a jugadores como Maradona y tal vez hasta Pelé, salvando las distancias evidentemente, pero le faltaba carácter y sobre todo un poquito más de profesionalismo. Tendremos ocasión de comentarlo a lo largo del encuentro. Juega Hungría, lo hace Müller. Müller en el centro del terreno de juego, abría hacia el lado izquierdo, corre hacia el balón, Poloskai. Pero Jovel llega a tiempo para despejar por Rivas. Tocó hueso, la pelota para Poloskai. Poloskai ha desbordado muy bien, centro con la pierna izquierda, el balón que llega abierto al segundo palo, ha tocado Recinos. Y no llegó Fasekas. Müller pierde la pelota. Jovel ha jugado con Mágico González. González, se marcha él controlando la pelota, el cambio de ritmo de Mágico González, continúa González. Es un artista con el balón, lo que pasa que no se puede hacer un equipo con un solo jugador, pero es un jugador que está muy por encima del resto de sus compañeros. Ahí le hemos visto esta jugada por la banda buenísima y se llevó casi a tres jugadores húngaros. Tocó Milasi, atención al centro de Poloskai. Poloskai intenta el regate, quería meterse en el área, Recinos, se lanza al suelo, saque de esquina. También hay que resaltar una diferencia bastante notable de estatura entre los jugadores salvadoreños y los delanteros de Hungría. Le sacan en algunas ocasiones casi una cabeza. Han sacado Fasekas la pelota hacia Toróksic. Ha sido Rodríguez quien ha cedido una vez más córner. Esperando los hombres de Hungría, como se puede ver, muy retrasados. Lanzamiento de Fasekas, remoto y gol. El primer gol del partido en Milasi. Ha sido el hombre que ha entrado con muchísima facilidad y ha encontrado la pelota sin ningún problema para marcar el primero del partido en el minuto tres. Sí, un buen cabezazo, pero la verdad es que está totalmente desmarcado. Lo olvidaron completamente ahí los jugadores de El Salvador. Pudo que matar casi a placer, aprovechando su gran estatura. Jugador que entonces tenía unos 25 años. Jugaba en el Ferencvaros, uno de los grandes clubes húngaros de aquella época. El partido que empezaba bien para los intereses húngaros. Un gol tempranero en el minuto tres. Y El Salvador, que teóricamente era inferior a la selección húngara, que se veía en apuros ya desde el comienzo. Ha sacado Mestaros para Martos. No ha sido desde luego el gol más rápido en la historia de los mundiales. En el 78, concretamente, en 38 segundos, el francés Bernard Lacombe inauguró el marcador en el partido frente a la selección italiana. Y cuatro años más tarde, precisamente en este mundial del 82 en España, pues en el partido que enfrentaba a Inglaterra y la selección francesa, Brian Robson, abrió el marcador nada más empezar el partido después de 23 segundos. Había quedado bastante lejos de ese récord Nilassi. Pero el gol todavía cogía en frío, evidentemente, al equipo del Salvador. Fazecas. Toca la pelota Fazecas. Llegado a tocar Nilassi. Ahí le vemos, Nilassi que entraba buscando el remate. Y un gría que parecía determinada a resolver por la vía rápida. Sí, Nilassi era de los jugadores con más talento de esta selección. También Torosic, aunque en este partido no destacó precisamente un delantero centro fuerte, que incluso bajaba bastante en el centro del campo y que tenía bastante técnica. Fazecas ahora sorprendió sacando muy abierto, pero la jugada ha salido muy mal, adelantó la defensa. El Salvador se quedó Fazecas en fuera de juego. Fazecas que ya estaba casi despidiéndose del fútbol. En el 82 tenía 34 años, jugaba en Bélgica, en el Amberes, un club que incluso llegó a entrenar. Juega la pelota, el Salvador. Hacia Ventura ha terminado perdiendo. Dale Muller. Muller con mucho empuje. El jugador húngaro. Nilassi. No, perdón, es Fazecas. El hombre que ahora se ha volcado por este lado izquierdo. Encontras a Rodríguez. Tocando una y otra vez los húngaros. No llegó Muller. Y ahí en esta imagen queda patente la total ausencia de táctica. No consiguen hilvanar tres pases seguidos los jugadores salvadoreños. Intentan despejar cuando pueden el balón, pues según les viene. Y se está jugando, pues, siempre en el campo del Salvador. Hungría está jugando a placer. Un nuevo balón peligroso. Rodríguez. Que hasta por alejar la pelota. Este era de los pocos jugadores que tenía experiencia. Sorprendentemente ya jugaba en Europa. En Alemania concretamente en el Bayer Urdingen. Destinos, que al final tocó. Balón largo. Demasiado no ha podido alcanzar la pelota. Su destinatario. Que arriba será un buen intento por parte de Hueso. Y estuvo a punto de llevarse el jugador salvadoreño por delante. Al auxiliar. Todd. Ha sacado de banda. Para Balint. No presiona para nada ahí la selección del Salvador. Ni siquiera lo intentan. Se ve que no tenía mucha tradición futbolística. Y eso que ya no era la primera vez que participaban en un mundial. Lo habían hecho ya en 1970 en México. Toroxic, Toroxic al suelo. Entrado por Rodríguez. Que parecía el defensor más serio del Salvador. Más expeditivo. Ahí seguramente es lo que está pensando Toroxic. Falta al lado izquierdo de la portería de Mora. Ese es el banquillo húngaro con Mestoli. Es un seleccionador. Es un seleccionador. Falta, no hay barrera. El mate toca en Rodríguez. Con el notazo arriba que intenta llevarse a Hernández. Cambio de juego ahora de Májico González. Corre hueso. También lo hace Tot. Tot y hueso. Saque de banda para Hungría. Y veíamos ahí en la banda calentar a un jugador de la selección salvadoreña. Y eso que el partido apenas había iniciado. Quizá algún problema físico. Quizá que Pipo Rodríguez veía las cosas bastante mal. Sí, realmente pues empezó muy bien Hungría. Marcando muy rápidamente un gol. Pero el salvador pues no tenía ni siquiera sensación de equipo. No hay ni siquiera dos líneas de cuatro como se suele ahora utilizar en el fútbol moderno. Sobre todo cuando se trata de una selección modesta. Y que quiera defender por lo menos un resultado. O evitar una goleada. Garaba. Una vez más el balón atrás. Ahí recibe Nilassi. Nilassi adelantando la pelota. Está jugando con mucha calma Hungría. El gol sin lugar a dudas. Eliminó cualquier nerviosismo inicial. Nilassi busca la incorporación por la izquierda de Tot. Bien ahora hueso. Jugando la pelota Castillo. Ahí está de nuevo hueso. Jovell. Ha tocado ahora bien hacia adelante. Ahí llega mágico González. No le han dejado opción. Martos. Le quitó la pelota. La primera ocasión donde se vio ahí a la selección centroamericana. Conseguir cuatro pases seguidos. Aunque eso sí en su propio campo. Ahí está González. Ha pinchado la pelota. Se fue al suelo. Vamos a ver cómo se despliega Hungría a la contra. Se lleva la pelota. Nilassi. Nilassi que va a encarar. Disparo de Nilassi. Gol de Hungría. El segundo del partido. Y el segundo que subía en el marcador en favor de Hungría. Era Polosca. Y el hombre que había disparado. Y lo vemos. El gol que llevaba en el minuto 11. Sí. El partido que se le ponía de cara ahí a la selección húngara. Qué ingenuos ahí la defensa del Salvador. Lo dejaron casi a placer. Eliminó al último de defensa. No había línea ni nada. Ahí se encontró fácilmente con toda la portería vacía. Incluso el guardameta estaba casi defendiendo el córner en vez de su propia meta. Demasiadas carencias en el Salvador. Ese pase adelantado. Rompió el fuera del juego. Y Poloscai con un buen zurdazo. Marcaba el 2-0. Buscando Torosic. Ese balón adelantado. Y en realidad es Rodríguez. Es el único que todavía da alguna sensación ahí de contundencia. Aunque no se complica para nada la vida. Enseguida despeja el balón fuera en cuanto lo tiene. Un día casi sin hacer nada. Había logrado dos tantos. Mora. No, se veía mucha diferencia ahí entre las dos selecciones. Y es curioso porque la otra clasificada en la zona con Kakáf, Honduras. Dio muchos dolores de cabeza a la selección española. No pudo pasar España en el primer partido de este Mundial. Del empate frente a una modesta selección de Honduras. Pero eso sí tenía mucho más organización. Había un jugador que ya estaba jugando entonces en España. Gilberto Jerwood en el Valladolid. Y una gran actuación también del Meta Arzú que llegó incluso a jugar en el Gazin de Santander. Bueno, pues ahí hemos visto los problemas del Salvador. Cuesta mucho y van a dar las jugadas y cuando se produce... Luego el caos táctico es total. Está roto ahora mismo el equipo y apenas llevamos un cuarto de hora de partido. Sí, parece un partido de patio y de colegio, ¿no? Los jugadores salvadoreños en cuanto tienen el balón no saben muy bien qué hacer. Corren todos detrás del posesor ahí del balón. Y realmente pues no se ve ninguna táctica, por lo menos algo similar. Se desmarcaba Castillo. No le vio a su compañero. Saque de banda para los salvadoreños. Tenemos Poloskai, el autor del segundo gol de esta selección de Hungría. Jugando la pelota, Castillo lo intentaba con Rivas. Pierde Rivas, Poloskai. Poloskai hacia el centro para Nilassi. Abriendo Nilassi, Fasekas. Müller. Fíjense en la tranquilidad con lo que se toma en el partido. Los jugadores húngaros, incluso algunos como el veterano Fasekas, están jugando pues casi a caminando. O sea, fíjense en qué tranquilidad. Es que realmente no tienen ninguna oposición ahí con la selección salvadoreña. Estaba poniéndolo demasiado fácil el salvador. Y Hungría estaba aprovechando bien esas facilidades. Fasekas con mucha libertad. Abierto bien hacia el lado izquierdo. Vamos a ver qué ocurre. El centro de Espeja Rodríguez. Después de ese balón peligroso. Servido por Salay. Veíamos ahí en la imagen a Mágico González, que estaba incluso replegado en defensa. Mágico González retrasando. Toque de González. Atención a Mágico, Mágico dentro del área. Puede disparar, lo hace con la pierna derecha, sacando el balón. Besaros. Y ha tenido ahí su primera gran ocasión el salvador. Sí, realmente una buena jugada. Allí a punto estuvo Mágico González de conseguir el primer gol en la historia de este modesto país, el salvador. Realmente estuvo muy acertado ahí el meta húngaro Metsaros. Fuera de juego de Rivas. Que ahora estuvo muy inocente. La jugada era buena. Había tres hombres del salvador. Hueso. Mágico González y Rivas. Pero Rivas se quedó por detrás de la defensa. Un disparo con mucho peligro. González que quiso sorprender en el primer palo. Pero Metsaros lo cubrió perfectamente. Juega Todd. Todd. Toca con la pierna izquierda para Salai. Es Ventura quien ahora deja. Para Hueso. Abre Hueso. Castillo. Ha tocado muy bien Castillo ahora al espacio. Hernández. Dentro de Hernández el balón raso ha rematado. Mágico González que ha caído dentro del área. No pasó nada. Le ha echado un poquito de teatro el futuro jugador del Cádiz. Y un tímido avance de la selección del Salvador. Ya es todo una hazaña para este modesto conjunto. Era casi inevitable que Hungría se relajara. Pero bien era cierto que hasta el momento el esfuerzo había sido mínimo. Sí, realmente no tuvieron que hacer muchos esfuerzos ahí. Para conseguir pues casi en las dos primeras oportunidades del partido sin dos goles. Rechace. Eniglasi que se ha transformado jugada de peligro después del despeje de Recinos. Y de una forma un tanto absurda casi ponen a puros Hungría a Mora. Ahí el banquillo húngaro está pidiendo un poquito más de concentración a los jugadores. Que no se lo tomaran tanto a Pachanga este partido. Pues muy fácil que se le estaba poniendo. Hueso. Jugando. Mágico González. Qué toque de balón realmente está por encima ahí. De todos los jugadores salvadoreños. Es curioso. Yo creo que ha sido el único jugador en toda la historia de Salvador. Que hizo algo en Europa y que tenía el nivel incluso de una liga mucho más competitiva. Se ve que es de otro planeta este jugador. Milasi totalmente solo. Centro de Milasi muy cómodo Rodríguez. Una vez más a córner. Está llegando casi siempre Rodríguez. Más problemas tienen Recinos y Castillo por los laterales. Hijo Abel tampoco es tan seguro como Rodríguez por arriba. Sí, Rodríguez incluso es de los pocos jugadores del Salvador que tiene una estatura por lo menos similar competitiva ahí con los delanteros húngaros. Sacó Fasecas. Ruggamas el hombre que tocó. Balón que busca Mágico González. Tot. Y eso sí que es novedad. Mágico González presionando a un defensa. Realmente no lo hemos visto a lo largo de su carrera hacer algo similar. Un curioso jugador. Llegaba casi siempre tarde a los entrenamientos. No le importaba que le multasen. Llegaba tarde porque se quedaba dormido. Eso decía él. Incluso dicen las leyendas, habría que comprobarlo. Pero bueno, por lo menos es bonito y entra dentro de las anécdotas de este gran jugador. Pues en un entrenamiento dicen que se llevó incluso a dormir. O por lo menos a estar en una especie de sopor un tanto extraño. Realmente este jugador de haber nacido en otro país, Argentina o incluso Brasil, habría estado a la altura de los mejores. Se ha hecho daño a Salah y Mágico González que su problema no es que necesitara mucho sueño, era que dormía poco. Sí, efectivamente, efectivamente. La juerga habitual todas las noches en Cádiz era uno de los habituales y precisamente, según dicen, no bebía agua. Y eso es lo que bajó el rendimiento. Es curioso porque el talento lo tenía a raudales este jugador. Incluso se llegó a rumorear que un club grande de la liga española podía ficharle. Pero claro, con estas características fuera del terreno de juego, pues era muy difícil que se pudiera adaptar a una disciplina un poquito más rígida, un poquito más severa. Perdió Rugamas en una zona peligrosa, Toroxic. Toroxic hacia Nilasi, la pelota es de Mora. Ha bajado un tanto el ritmo húngaro, después de esos dos goles que han llegado en el minuto 4, marcó Nilasi Poloskaj en el minuto 11. Sí, el relajamiento es lógico porque en las dos primeras aproximaciones, Hungría ha conseguido sus goles. Lo importante era puntuar, era el primer partido que disputaba esta selección en este Mundial. Y realmente, pues, tenía que guardar fuerzas para sus próximos compromisos con selecciones de mayor envergadura. Fazecas para Poloskaj, Poloskaj en la frontal. Intento de combinación, atención a Fazecas, que puede llegar Mora. Fazecas, que se anticipa, tocó muy bien Toroxic. Fazecas, que le faltaron apenas un par de metros para alcanzar el balón. Sí, tampoco lo peleó, lo disputó. Tal vez no quería lesionar o entrar en contacto con el meta salvadoreño. Abierto Nilasi para Fazecas. Intenta en acción individual, no puede con Recinos. De nuevo Rugamas para Ventura. De nuevo Rugamas, Ventura. Le pedía la pelota a hueso. Muy fuerte el envío de hueso. Todd. Empujón sobre Toroxic. Ahí vemos ese hombre que anteriormente veíamos hacer ejercicios de calentamiento, que sigue ahí. Pero de momento Pipo Rodríguez no se animaba a hacer el cambio. Ha provocado el córner, Todd. Tocó Castillo. Lanzamiento de esquina para Hungría, que ya ha demostrado... ...que en acción de ese balón parado puede hacer daño. El primer gol llegó en un córner. Bien rematado por Milasi. Con Rodríguez. Todd. Todd que amagó, quiso salir luego en velocidad, pero... ...se le marchó la pelota. Sí, ni siquiera era necesario intentar este autopase... ...porque el defensa salvadoreño no estaba ni siquiera presionándole. Podía centrar perfectamente. Y aquí en este saque de esquina queda patente la superioridad física de los jugadores húngaros. Por lo alto, pues prácticamente salvo Rodríguez, que más o menos intentaba mantener el tipo... ...casi nunca podían coger un varón ahí aéreo los jugadores de El Salvador. Centro de Hernández. Llega mágico González, aparecía buscando ese balón. Ventura. Y se lo ha sacado Müller. No saltó, no saltó ni siquiera ahí mágico González. Ahí vamos a Müller, otro de los veteranos del equipo. 34 años tenía entonces. Y jugaba en el Hércules de Alicante. Casi estaba en casa. Apenas unos kilómetros. Recuerden que este partido se disputó en el nuevo estadio de Elche. Hueso para González. González que metía el pase para Hueso, que salía de fuera de juego. Y se pierde la ocasión de El Salvador. 2-0. Marcador cómodo para Hungría. Ha jugado el balón Martos. Recibe Fasecas. Fasecas encarando a los defensores. Dispara con la pierna izquierda. Golazo de Fasecas. Que le dejaron. Probó Fortuna y le salió. Sí, totalmente. Un balón que nace de un buen saque de Metsaros con la mano. En dos toques se planta Fasecas. No vamos a decir ante la portería porque dispara de fuera del área. Pero realmente sin ninguna posición. Aunque sí, el disparo ha sido buenísimo. Y un golazo de este veterano jugador, Fasecas. Un gran gol de Fasecas. Casi ni lo celebran el gol. Hay un poquito de sonrisa en los jugadores húngaros. Y dicen, bueno, pues nada, lo hemos encontrado. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aprovecharlo. Y es que quedaban todavía 20 minutos de este primer periodo. Y Hungría ya tenía un 3-0. Sí, el partido ya se podía dar por finalizado con un 3-0 en 24 minutos. Era muy difícil que el Salvador pudiera intentar incluso empatar este partido. Y los jugadores húngaros perplejos. ¿Qué vamos a hacer ahora en el resto del partido? Habrá que hacer algo, digo yo. Milasi. Milasi que se marcha. Potencia de Milasi. Hubo un agarrón. Creo que era incluso un mágico González. El hombre que había provocado esa falta. Pero el árbitro ha dejado seguir. Sí, no se quiere cebar ahí el colegiado. No quiere tampoco dar demasiadas ventajas a Hungría. Esta falta parecía evidente. Pero bueno, hay que ayudar de vez en cuando a los pequeños equipos. A que guarden un poquito la talla. Y sobre todo que no se vayan con una maleta llena de golos. Martos. De momento el Salvador estaba buscando su primer gol mundialista. Sí, así es. Y se participó en el 70, como ya habíamos comentado. La selección anfitriona entonces México le endosó un 4 a 0. Bélgica pues le marcó 3 a 0. Y al final pues la Unión Soviética se tuvo que contentar de un raquítico, queremos decir. 2 a 0. Pero todavía no había marcado un solo gol en toda su historia en partidos mundialistas. Con lo cual había que intentar por lo menos salvar el honor de este pequeño país de Centroamérica. Martos. Martos que al final desplaza hacia Fasecas. Anticipación del defensor corriendo por la pelota Rugamas. El balón desde la banda, saca al propio Rugamas. Ventura. Un bonito sombrero ahí de Ventura. Ventura, Hernández, no llega Ventura. Mestaros. 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 Un guardameta que tenía 28 años entonces. Y que jugaba en Portugal, concretamente en el Sporting de Lisboa. Estaba siendo muy inteligente en el gol de Fasecas. Comentabas anteriormente Daniel ese saque con la mano. Estaba intentándolo constantemente. Y bastaba solo ese desplazamiento para coger totalmente fuera de sitio al equipo del Salvador. Sí, sí, cogió ahí de forma desprevenida a toda la defensa. Y Fasecas se encontró con un pasillo impresionante. Y tuvo mucha razón de intentar el disparo, ya que consiguió un precioso gol. Rivas. Supera la línea de medio campo Rivas. Atención a esa recuperación por parte de los húngaros. Garraba. Garraba que se deja la pelota atrás. El balón que nos sale Poloskai. Poloskai que va a intentar la acción individual. Al final cede a Garraba. Y ese último pase ha sorprendido a Poloskai. Corriendo, se frena. Mágico González. Y afuera de juego de Rivas. Pero la intención era buenísima. Una de las pocas veces que hemos visto algún jugador del Salvador hacer algo, un pase en profundidad. Pase muy bueno. La pena que fue fuera de juego. Estaba claro que si alguien tenía que inventar algo, tenía que ser Mágico González. Y vemos como al final se produjo esa sustitución. Pipo Rodríguez que incluía un nuevo hombre en el partido. Enseguida confirmaremos quién fue el sustituido. Se le había marchado ya el balón a Zazecas. Sacará Recinos. Al final no. Es Ruy Gamas. Jobel. Jobel. Que mete para Zapata. Que ha sido el hombre que se ha incorporado en el encuentro. Zapata. No pudo con el defensor. En esta ocasión Garaba. Hemos visto en la primera acción a Zapata, un jugador de corte ofensivo, que intenta por lo menos agropar a Mágico González en busca de este ya famoso gol del honor. Lo que ocurre es que quizá era demasiado pronto para empezar a buscar ese gol del honor cuando todavía ni se había acabado la primera parte. Mágico González lanzamiento de esquina al balón. Detenido por Mestaros. Müller le acompaña Torotzic. Prefiere Müller jugar en largo. Había visto a Fazecas. Ahora Mora ha estado atento. ¿Qué se hace con la pelota? Es curioso. En la acción de Müller, el jugador encargado de marcarle, estaba retrocediendo. Es una forma un tanto extraña de marcar a un jugador. Vamos a ver quién llega al balón. Lo hace Hernández. De nuevo Hernández. Ahora ha tocado esa pelota sin mirar la posición en la que se encontraba su compañero, que era Rivas. Y regaló el balón a Mestaros. Y falta sobre Fazecas. La selección húngara se está tomando ya un respiro con un 3 a 0. Después casi de 25 minutos. Era para tomarse también un pequeño descanso. Tal vez no merecido, porque no han hecho gran cosa hasta ahora. No se puede decir que ha sido un juego preciosista, muy ofensivo. Simplemente han tenido tres o cuatro oportunidades y las han aprovechado. Tiene ese centro, Mora y al final Castillo que se da el córner. Y es que Hungría en cuanto hacía mover. Fíjense la sonrisa que tiene el jugador húngaro. Yo creo que lo dice todo. Dice, fíjase, un centro pues casi sin ningún peligro. El portero se la come. Y el defensa que despeja tal como le viene el balón. Una escena de pánico y no había casi ningún jugador húngaro intentando el remate. No se lo podían creer, tan poca oposición. Error de Recinos, Robof a Secas. No tiene que esforzarse mucho Hungría para recuperar el balón. Mora le botó mal el balón. Castillo. Rodríguez. Luego Ventura con Mágico González. González que mire izquierda y derecha. Al final ha visto el espacio. Lo quiere aprovechar Recinos. Puede centrar Recinos. El balón muy fuerte buscaba a Mágico González. Sale Muller. Y de nuevo Muller, el que al pelotazo aleja el peligro. Y ahí en esta jugada pues han dejado toda la banda izquierda libre. Es una forma de pensar que Salvador no podía hacerle ningún daño. Ya los jugadores húngaros ni siquiera están presionando a los defensas. Están jugando casi al trantrán. Tod. Para Balint. Graba. Torocic. Torocic. Mulla. Muller para Shalai. Shalai devolviendo la pelota. Está jugando a placer Hungría. Torocic. Salai. De nuevo Torocic. A partir de ahí comienza a acelerar su juego Hungría. Torocic que quiere penetrar en el área. Se cruza Castillo. Consigue centrar Torocic. Un error. Torocic. Torocic. En el final es Recinos quien deja el balón para Mora. Bueno pues la selección de Salvador no está ahora mismo pasando por apuros, por agobios. Porque la selección Hungría de momento no está queriendo. Se está limitando pues a verlas venir. Con un 3 a 0 después de media hora. Es un buen resultado. Los puntos ya se saben no se les van a escapar. Y están tomándose un pequeño, un pequeño respiro. Rivas. Rivas con la pelota. Buscaba apurar línea de fondo. Pero no se lo ha permitido. Milasi. Mágico González. González que ha querido sorprender. Buscó con la cabeza el centro pero con el pie. El segundo palo. El primer palo perdón. Y Mestaros. Que ya le había taponado los dos intentos de gol. Además muy similares. Si efectivamente esta vez fue por la banda derecha. Una jugada que en principio no tenía ningún peligro. Hay que reconocer también que la defensa húngara no puso muchos problemas ahí a Mágico González. Si lo hizo Mestaros que estuvo muy inteligente y muy oportuno ahí. Al cruzarse en el camino del gol con ese disparo del futuro gaditano. Dos paradas de mérito a dos buenos remates de Mágico González. Toroxic que ha provocado el córner. Él mismo lo lanza. Toca Recinos. Y la pelota es para los salvadoreños. Cambio de juego defectuoso que buscaba Mágico González. Valint. Tarda mucho en salir al cruce. Los centroamericanos. Toroxic. Poloskai. 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 Salió del primer regate. Se adelantó la pelota. Y ha permitido a Castillo llegar al cruce. En el otro partido de este grupo. Pues en el partido inaugural incluso de este mundial. Argentina pues perdió sorprendentemente. Ante la selección belga. Un gol de Erwin Vandenberg. Y hasta por entonces en el 82 un tal Diego Armando Maradona. Se había perdido la cita de Argentina en el 78. Pero ahora sí. Se estrenaba en un mundial. Estaba incluso siendo noticia porque acaba de producirse su traspaso del Argentinos Juniors al Fútbol Club Barcelona. Batiendo todos los récords en aquella época en materia de traspasos. Hoy en día ya se paga muchísimo más dinero ahora por los astros futbolísticos. Mágico González. Vamos a ver qué hace con la pelota. González que se fue de dos hombres. No marca. Saque de banda el árbitro. Continúan los salvadoreños. Qué bien jugó ahí Mágico González. Seguro ahora Balin. Aferna a Mágico González. La lucha. Del jugador del Salvador que se resuelve. Aparentemente con falta. Empujón de González sobre Balin. Están jugando muy tranquilamente estos jugadores. Mesharos incluso parece que está perdiendo tiempo. Hemos visto ahí un plano del banquillo húngaro totalmente tranquilo ahí. Kalman-Mescholi. Y es que no podía inquietarse. Sobre todo ante la poca posición de los jugadores centroamericanos. Falta de Rivas. Sobre Salay. Todd. Juega con Toroci. Ahora muy retrasado. Continúa Toroci. Recuperación en medio campo. Otro salvadoreño. Atención a Mágico González. Por la izquierda Zapata González que prefiere conservar la pelota. Mete un buen balón para Hernández. Hernández y González. González que encara dispara y a una mano. Mesharos ha sacado lo que era ya un gol hecho. Se lamentan ahí los jugadores. Ahí sí creo que la selección de El Salvador se mereció un gol. Y más concretamente Mágico González. Es su tercera oportunidad. La más clara del partido. Realmente una excelente jugada. No quiso ver el desmarque por la banda izquierda de su compañero Zapata. Quien casi estuvo a punto incluso de recoger el que se hace. Y de conseguir el primer gol en su historia. Para la selección salvadoreña. Era el momento de dar a cada uno lo suyo. Hungría era superior. Infinitamente superior. A El Salvador como equipo. Pero El Salvador había hecho ya más de un mérito. Para marcar. Tres ocasiones clarísimas. Y esta era la más clara de todas. Y vemos ahí la afición española animando a la selección modesta de El Salvador. Y el portero que se luce con una preciosa palomita. Después de un remate de Poloskai. Muller que llegó al interior del área. Pudo haber disparado. Prefirió centrar. Remató Poloskai. Y paró Mora. Falta sobre hueso. González. Paró donde Mágico muy profundo corre Rivas. Sacará Mestaros. Es una pena que no hubiera jugadores por lo menos similares a Mágico González. En esta selección salvadoreña. Porque con un par de jugadores más competitivos. Seguramente El Salvador no hubiera hecho nada en su mundial evidentemente. Pero podría incluso haber aspirado a clasificarse para la siguiente ronda. De hecho ahí vemos una ocasión de Hungría. Un gol pero anulado. Poloskai se había metido en fuera de juego. De nuevo. Fue Toroxic el hombre que llevó el balón. Desde el medio del campo hasta la frontal sin que nadie le saliera al paso. No tiene una oposición. Y qué mal sale el portero una vez más. Afortunadamente para él. En esta ocasión el colegiado Pitó fuera de juego. Mizaros. Corta Zapata. Martos. Deja para. Balint. Vamos a ver quién llega a ese balón. Se anticipó. El defensor salvadoreño Recinos. Está intentando animar a sus compañeros. Les pide que se desmarquen un poquito más. O por lo menos que lo intenten. El quiebro de Hernández. Mágico González. Caño sobre Salay. Al final. No llegó ni Rivas ni Hernández. No se esperaba ninguno de los dos. Ese balón de Mágico González. La pelota es para Müller. Martos. Cambia la orientación del juego para Todd. En Griez se puede permitir el lujo de. Colocar a dos o tres de sus defensas como. Centrocampistas incluso llegando. Con absoluta comodidad por las bandas. Sí, totalmente. El único peligro es el de Mágico González. Es el único jugador que puede sorprender a esta defensa húngara. Incluso el resto de sus compañeros pues casi ni siquiera presionan. Lo que les permite pues hacer alguna variante táctica. Si es que se pueda hablar de táctica en este partido. Aguantó ahí Zapata. Pierrotóxic. Obel. Ha jugado con Mágico González. Atención a Mágico González. Ha ido a disparar y le han trabado por detrás. Una falta clarísima fuera del área. Pero realmente ahí el jugador húngaro fue antideportivo. Yo creo que por lo menos podría haber dejado disparar con un 3 a 0 en su favor. Ha sido un feo gesto. Era una repetición. Este tipo de entradas incluso pues en el fútbol moderno se suelen castigar con la tarjeta roja directa. Todavía recuperándose Mágico González. La entrada muy dura. Además cuando Mágico González ya estaba a punto de disparar a portería. Quizá lo más llamativo ya no solo lo que comentaba de la tarjeta roja. No hemos visto tarjeta amarilla. Sí, curiosamente no se entiende ahí bien la decisión del colegiado. Ahí vemos el banquillo de la selección salvadoreña. Con un partido indeciso, importante, vital para las aspiraciones de la selección húngara. Se podría entender que no permitir ni por lo menos disculpar. Pero con un 3 a 0 a favor sabiendo realmente las pocas posibilidades que tenía de inquietar en este partido. Pero la selección centroamericana no se entiende ahí la entrada del jugador húngaro. Hay que también ser un poco humildes y dejar un poquito a los demás jugar y participar también en esta fiesta que es el fútbol. La falta muy peligrosa. Ejecuta González a la barrera. Pierde Fácecas. Ahora, ahora quiere recuperar Rivas. Balón atrás. El Castillo para Rodríguez. Recinos. Hueso para Recinos. De nuevo Hueso. Ha huido bien. Buen pase ahí. Dentro de González, Rivas ha rematado con el hombro. Cuando estaba ya totalmente solo para marcar. Sí, totalmente. Excelente el pase ahí de Mágico González. Una vez más que Temple, cómo para el balón, cómo mira. Y ve ahí completamente desmarcado a su compañero. Realmente se estaba haciendo merecedor ahí la selección del Salvador. Por lo menos de un tanto. Mugría había desaparecido más o menos a partir de la media hora de juego. Los últimos 15 minutos de partido estaban siendo del Salvador. Sí, realmente es muy difícil estimularse cuando vas ganando 3 a 0 en un mundial en la primera jornada. Y que sabes que no vas a perder este partido. La única opción es intentar dar algún sabor de boca, un buen sabor de boca a los aficionados. Aunque ahí Mugría no estaba jugando ante su afición. Pocos húngaros habían efectuado el desplazamiento. Hernández perdió la pelota pero ha provocado el saque de esquina. Un corner que se produce ya muy cerca del final. Va a ser el mismo Hernández quien saque. Mésaro es bajo palos. Hernández. Tocada en corto. Pierde la pelota a hueso. Y el balón favorece a Hungría. Y va a finalizar la primera mitad con un marcador clarísimo a favor de Hungría. 3 a 0 pero no del todo justo. Había hecho méritos el salvador para tener por lo menos un gol. Sí, totalmente. Y las dos selecciones sobre todo a la húngara. Buscando descaradamente el descanso. Y probablemente un nuevo aliciente en la segunda parte. Ahí vemos tan solo un minuto. Garaba para Balint. Balint. Vuelve hacia el lado derecho para Nilassi. Y el balón con Garaba. De nuevo Garaba. Deja pasar Müller. Torosic. Torosic ha salvado bien la entrada de Rodríguez. Continúa Torosic. Nilassi para Torosic. Lo persigue Rodríguez. El mismo Rodríguez. Desvía el saque de esquina. Estaba teniendo mucho trabajo. Quizá demasiado. Torosic ha salvado. Como casi siempre, Pacecas para lanzar el córner. Fíjense la posición de la defensa del salvador. Para defender este córner. Es mágico González. Fiel a su estilo. Es un torero. Pierde la pelota jugada. Pierde el balón, pero lo intenta. No va con él el partido. Está en otra onda. Está por encima de él. Lo importante no es el resultado. Ni... Yo creo que ni siquiera estaba haciendo atención a él. Era sorprendente. Sacaba la pelota de su propia área tirando caños. Con los jugadores húngaros. Realmente yo creo que si no hubiera sido futbolista hubiera sido torero este hombre. Toque González. Recuperación de Hungría. Puede ser la última ocasión de esta primera mitad. Poloskai. Poloskai se quiere marchar. Lo puede conseguir. Buena zancada de Poloskai. Centro de Poloskai. Corta de cabeza. Recinos. Ese lanzamiento, ese centro. Con tremendo peligro de Poloskai. Todd. Todd que busca profundizar centro de Todd. Y una vez más, Recinos. Despejando el peligro. Está funcionando Hungría también en estos últimos minutos. No va a haber tiempo para más. Aldoy. Árbitro de Bahrein. Señala el final de la primera mitad. Estero. Cabía esperar más. Sí, ahí pues expectantes y sobre todo en esta segunda parte a ver si Hungría podía marcar más goles y El Salvador al fin conseguir el gol del honor. Enseguida volvemos con la segunda mitad de momento. Victoria húngara. Volvemos con ustedes para ver la segunda parte de este enfrentamiento entre Hungría y El Salvador. Un enfrentamiento en el cual los húngaros están pasando por encima de la selección centroamericana. Bien es cierto que quizá por esa atracción que tienen los equipos pequeños, Daniel, le hemos dicho ya en varias ocasiones que merecía un gol el sábado. Y es que había hecho méritos para ello. Por lo menos tiró la puerta hasta en tres ocasiones. Sí, yo creo que había hecho méritos para conseguir un gol. La tercera ocasión de Mágico González era clarísima. Hay que también reconocer que la defensa húngara pues no se está pasando en marcaje salvo la fea entrada, insistimos, que le hizo un jugador precisamente a Mágico González cuando estaba ya encarando al meta Mecharos justo al borde del área. Una entrada que ni siquiera fue sancionada con tarjeta amarilla. Yo creo que por lo menos debería haber dejado al jugador salvadoreño intentar ahí el remate y pasar lo que pasara. Pues no iban a inquietar la selección centroamericana. No vamos a decir a una potente selección húngara, pero una muy superior evidentemente selección húngara. Y nada, esta segunda parte pues que empezaba con el signo, cuántos goles puede encajar la selección de El Salvador. Y conseguirá o no El Salvador para toda su historia, para la historia de un modesto país con muchos problemas evidentemente, marcar un gol en la historia de los mundiales. Eso era realmente la incógnita de este partido. El árbitro Aldoy que había colocado ya la pelota en el centro del terreno de juego, Rivas. Y Hernández, junto al balón ahí veíamos momentáneamente a Facecas, que había conseguido probablemente el mejor gol de los tres que llevaba Hungría hasta el momento. Sí, porque el primer gol, el remate de cabeza de Inilasi, pues remató a placer, aprovechando ahí su gran estatura, o por lo menos la diferencia de estatura con su defensa marcador. El único defensa que todavía mantiene el tiempo es Rodríguez. No es extraño que estuviera jugando en ese momento, en el 82, en un equipo modesto alemán, el Bayer de Urdingen. Pero el mejor gol hasta ahora, pues ha sido el de Facecas, que se encontró con todo un pasillo. Vio ahí posibilidad de disparar y consiguió un gran gol. Va a comenzar la segunda mitad, ya dio un primer pitido. Aldoy, pero bueno, ha hecho falta un segundo intento para que comenzara el partido en este segundo periodo. 3-0, recuerden, la ventaja que tiene Hungría. Rodríguez. Ha jugado demasiado fuerte Rodríguez, no alcanzó la pelota Aventura. Ahora algunos problemas para mantener el equilibrio de Thoth. Rodríguez, anticipándose a Toroxic. Jovel. Jovel que ha metido para Hueso. Hueso entrado por Salai. De nuevo Jovel. Controlaba a Hernández. Müller. Y Hungría que juega por ese lateral derecho del campo. Corre Facecas. Jovel con la pierna derecha enviando. A saque de banda. Hungría está jugando pues casi de forma idéntica a los últimos minutos de la primera parte. La selección de Salvador por lo menos se le presume un tímido intento ahí de adelantar en líneas. Veíamos pues los defensas acercarse un poquito más a los jugadores de centro del campo. Buscando este ansiado y esperado gol del honor. Mágico González. Está tocando con bastante criterio ahora el mediocampo salvadoreño. Recinos. Dejó Zapata. El intento de autopase de Mágico González. Tocó lo justo de Salai. Martos. Fue el hombre que entró por detrás con tanta dureza. Mágico González. En esa gran ocasión que tuvo el salvador en la primera parte. Sí, ahí una fea entrada de Martos. Otro de los veteranos jugadores húngaros. Tenía en aquella época 33 años y militaba. Entonces en Europa, en un conjunto alemán de segunda división, el Wattstein. Ventura. Ventura saltó por encima. Del jugador húngaro que le salió al paso, que era Müller. Que perdió la pelota. Salai. Deja para Müller. Están demasiado relajados los húngaros y se nota en los errores un tanto infantiles. Zapata, González. De nuevo Zapata. Combinando. Con Hueso. Buena jugada ahí. Peligro González. Y parece que no era el día de González y sí el de Mesaros. Cuarto dispara a puerta. Mesaros se toma el partido muy en serio. No está regalando nada. Muy distinto a la actitud de algunos compañeros suyos, sobre todo en el centro del campo. La primera oportunidad de esta segunda mitad para el salvador. Cae mágico González. Entrado en falta. Por Müller. Y ya había visto donde estaba la probabilidad de que el salvador hiciera fútbol. Y estaban empezando a maltratar a mágico González. Sí, realmente todas las faltas se las está llevando el pobre jugador. Realmente un partido que no tiene curiosamente muchas faltas. No hay ningún aliciente en el sentido de victoria. Se sabe que Hungría pues es muy superior a la selección de rival. Y ahí se lo estaba tomando pues un poquito de forma relajada. Lanzó González. No lo hizo bien. Ha sacado Mesaros. Valint. Continúa Valint con el balón. Salai. Percibe Salai. Percibe Salai. Salai que abre. Para que entre por la derecha. Müller. Nilassi. De nuevo Salai va a perder. Al final no porque tocó Martos. Martos con el balón. Corre Zapata que deja la pelota a Recinos. Jovel. Jovel. Que dejó aventura. Rodríguez. Hernández. Vuelve a recibir Hernández. González con el pecho. Según baja el balón. Quiso ponérselo a Hernández. Garaba despejó. Cae González. Milassi. Poloskai. Poloskai por el centro. Tiene junto a Elatoroxi. Continúa Poloskai. Poloskai que se marcha. No ha caído al suelo. Pudo obstruirle. Jovel. Sí, la solución parecía clara. Pero realmente se equivocó ahí. El jugador húngaro tenía a su derecha. Fasekas totalmente desmarcado. Estaba buscando ahí el lucimiento personal. En vez de jugar en equipo. Milassi. El capitán húngaro. Que ha metido hacia el lado izquierdo. Atención a esa llegada de Toroxic. Y el gol de Hungría. Era Todd, el hombre que se había animado ahora a subir la banda izquierda. Sí, un defensa con un apellido famoso. Porque en la selección de Hungría, también del 54, había otro jugador. Ha apellidado Todd con un nombre muy común en Hungría. Y el cuarto gol para la selección Magiar. 4-0. Hungría goleaba al Salvador. No consigue despejar Jovel. La pelota que le cae a Todd, que tiene mucha suerte. Sí, realmente ha sido una jugada desafortunada. Y casi ha sido una asistencia ahí del defensa Jovel. Ahí lo ven. Se van a cumplir los seis minutos de partido. Y va creciendo el volumen de la goleada húngara. Recinos. Jugó con Ventura. Ventura que se marcha. Ahora no ha jugado bien Müller. Pelotazo de Müller. Hacia en la carrera de Toroxic. Bueno, pues hubo un empujón de Rodríguez. Vamos a Toroxic. Que en el partido de hoy, no había conseguido marcar. Milasi, Poloskai, Fazekas y Todd. Cuatro hombres diferentes para los cuatro goles húngaros. Sí, es curioso porque era el hombre más peligroso a priori de esta selección húngara. El teórico delantero centro. Pero no estaba luciéndose mucho. Y eso que tenía enfrente, pues poca posición en la defensa del Salvador. Hueso. Juega a la izquierda para Recinos. Recinos. Recinos combinando con Mágico González. Mágico que consiguió regatear a Müller, pero Müller no le estaba pasando absolutamente ninguna. Sí, no quería dejarle jugar. Ahí el veterano jugador húngaro. Parecía que se la tenía jurada a Mágico González. El árbitro muy reticente a la hora de sacar tarjetas. De momento ninguna en el encuentro. Mágico González. Demasiado lejos quizá para él. Sí, ahí disparó con mucha potencia. Se lamenta del fallo. Mesaros. Jugaba con Todd, el hombre que ha marcado el cuarto de los húngaros. Martos. Jugando con Garaba, ahí está Nilassi. Buen balón de Nilassi. Venudo por el lado izquierdo. La oportunidad para los húngaros. De milagro no ha marcado Hungría. El quinto. Sí, una nueva incorporación ahí del lateral izquierdo Todd. Que subió la banda totalmente libre de marcas. Y vemos también movimiento ahí en el banquillo de Hungría. Mesoli, que vista las facilidades, se planteaba... Dar el relevo a algunos de sus jugadores. Buena jugada ahí de tacón. Fíjense la pasividad de la defensa del Salvador. Diga hasta adentro. Y bueno, un nuevo gol. Quinto de Hungría. Facecas. Segundo en su cuenta particular. Lo dejaron jugar a placer. Y de nuevo cogió un excelente disparo. Esta vez escorado en la banda izquierda. Fíjense el regate. Excelente. Y realmente un fallo de nuevo del portero del Salvador Mora. Un curioso palo. Un fazecas. Había conseguido dos grandes goles. El primero, un lanzamiento lejanísimo. Muy ajustado al palo izquierdo. Y el segundo, después del regate. También ajustando perfectamente en esta ocasión el palo derecho. Pues sí, el carmento ha sido, vamos, el autor de los dos mejores goles de este encuentro. Balint. 5-0, minuto 54 de encuentro. Sí, la goleada que ya empezaba a ser de escándalo. No sabían ya qué hacer los jugadores de El Salvador. El partido que tenían era un partido particular. Querían marcar un gol. Casi no importaba ya el número de goles que iban a encajar. Por lo menos en esta primera jornada de este Mundial del 82. Los húngaros que habían descubierto en la banda izquierda un verdadero filón. Toth que era ya un verdadero extremo. Sí, estaba ahí paseando por esa banda izquierda como pedo que por su casa. Hernández ahora regala la pelota a Müller. Müller. Le esperan los defensores de El Salvador. Martos. Centro de Martos. Remate en el primer palo. Por parte de Torocic. Ya nadie era defensa en Hungría. No, todo el mundo ya quería marcar su gol. Su golito, sumarse a la fiesta. Y entregar pues en la historia del fútbol húngaro. Por lo menos intentar emular a esa mítica selección dentro del 54. Afectos de goles. Porque afectos de juego. Desde luego pues no se le parecía casi en nada. Bueno pues se marchaba Torocic. Y entraba en su lugar. Kies. Pues sí, Torocic no iba a tener la ocasión de marcar un golito en este encuentro. Y entraba pues Kies, un jugador delantero del Basas de Budapest. Intentando pues remediar entre comillas esa mala gacha goleadora del equipo húngaro. Por lo menos en la persona de Torocic. Era chocante que el hombre más adelantado del equipo. Hubiera marcado en un partido con tantas facilidades. Pero sin duda el cambio de Mesoli no iba por ahí. Sino probablemente buscando protegerle de cara a nuevos enfrentamientos de mayor dificultad. Sí, sobre todo que es un jugador pues con técnica pero sobre todo con mucho carácter. Cuatro años antes pues fue expulsado. Al igual que Nilassi en el partido frente a Argentina. Y Hungría pues iba a afrontar pues la segunda jornada de ese mundial. Faltándole dos jugadores clave. Incluso pues llegó a Argentina con 19 jugadores en vez de los 22. Con lo cual ya limitaba muchísimo ya sus aspiraciones para pasar a la siguiente ronda en el Mundial de Argentina 78. Garaba para Müller. Este ha jugado con Facecas. Pisa la pelota Facecas. Deja pasar perfectamente Nilassi. Balint. Tot. Tot. Ahora no estuvo preciso Tot. Sale Castillo. El Salvador como anteriormente comentaba el Daniel ya buscaba su gol como fuera. Atención a Hernández. Mágico González. Llega Hernández. Y cede Tot para su portero Mesaros. Un nuevo cambio preparado en Hungría. Müller. Si los jugadores ya de El Salvador casi no marcan a decepción de... Creo que él tiene un partido ya particular. No quiere bajar los brazos. Y el resto de los compañeros pues están buscando por lo menos salvar. El honor de este país. Saca Rodríguez. Para Jovel. Esperando ahí Nilassi el posible... Error. Hueso. Hueso que pierde la pelota. Un gol que llega Hernández. Un despeje de Garaba que favorece a los salvadoreños. Pero rápidamente pierden el balón. Mágico González que ya no estaba entrando en contacto con la pelota. Había desaparecido. Si, había desaparecido casi en estos minutos por completo. Después de tener hasta cuatro ocasiones. Dos de ellas muy buenas. Ha sido muy acertado el meta Misharos. Que no se relajaba para nada. Él estaba a lo suyo. Defender su portería. Tendrá que repetirse el saque. Mora. Para Rodríguez. Zapata. Zapata el hombre que se incorporó mediada a la primera parte. Sustituyendo a Rugamas. Hubo ahí un empujón de hueso. Que se quedaba solo pero había cometido falta. Capitán del Salvador. Salay. Milassi. Buen regate de Milassi. Entra solo Müller. Quiebro de Müller. Hacia atrás. Para Milassi. Si está haciendo lo que quiera ahí el jugador húngaro. Escondiendo la pelota. Moviendo de lado a lado. En fin. Demostrando la superioridad. Y disfrutando de todas las facilidades que daba. Un equipo que. Si bien no era novato en un mundial. Daba toda la sensación. De ser muy muy frágil. Si efectivamente. Era el primer año. El primer mundial donde se jugaba con 24 equipos. Evidentemente se ha permitido a selecciones como el Salvador. A pesar de efectivamente que ya había participado en el mundial de 70. Pues estar en esta gran cita mundialista. Realmente el mundial se abría un poquito más hacia los países modestos. En esta ocasión en El Salvador. Iban pasando los minutos. Y de nuevo como ya había ocurrido en la primera parte después del 3-0. Ahora con el 5-0. Hungría que. Llegaba menos al marco de Mora. Es complicado motivarse. Con un 5-0. Salvo buscar la goleada. Buen disparo ahí. A Zekas era el hombre que con más ganas lo estaba buscando. Si. Sabía que era de los pocos partidos que le quedaban como titular de esta selección. Umbara. Y ya tenía pues como hemos ya comentado 34 años. Era casi su último mundial. Sus últimos partidos. Igualmente un jugador que disparaba muy bien desde fuera del área. Rivas. Pierde Rivas. Obrózcai. Obrózcai. Que cayó al suelo. Falta. Según el criterio de Aldoi. Colocando en el punto exacto en Garaba. Que juega con Salai. Este para Martos. Se mire por donde se mire. Siempre hay espacios. Hay verdaderas autopistas para los jugadores húngaros. Martos. Si parece que el campo es más grande que lo habitual. O que hay más jugadores húngaros que salvadoreños. Era mágico González. Quien defendía ahora. Umbria pues sin demostrar gran cosa. Pues en Sevilla se colocaba con cinco goles. Y quedaba muchísimo encuentro todavía por delante. Mora para Jovel. Jovel ha jugado con Zapata. Corta Salai. Salai luchando con Hernández. Hernández. Ahora González. Hubiera dejado totalmente solo a Zapata. Si la intención era buenísima. No tenía ningún marcador ahí Zapata. Y una buena posibilidad ahí para disparar a puerta. Todd. Espera Castillo. Centra Todd. Kiss. Esparo de Nilás y fuera. Da la sensación de que los húngaros casi llegan desganados al área. Todo es relativo. Evidentemente era un encuentro internacional. Un partido de un mundial. Es difícil motivarse cuando vas ganando 5 a 0. Realmente yo no creo que los jugadores húngaros esperaran a tan poca posición. Sobre todo viendo el gran encuentro inaugural que hizo la selección de Honduras frente a la selección española. Hay que decirlo todo que la selección española pues era una selección bastante flojita. La del 82. La entregada por Santa María. Pero podían esperar por lo menos un poquito más de oposición por parte de los salvadoreños. Hueso. Controla bien. Mágico González. Se marcha González. El recorte dentro del área. González que deja clavado al defensa. El balón atrás. Vamos a ver quién aparece. El disparo de Hueso. Y al final Zapata. El hombre que marca el gol del Salvador. Este hombre acababa de entrar en la historia de su equipo. El Salvador conseguía el primer gol en un mundial. Y hay que anotárselo a ese hombre. Número 14 Zapata. Sí. Y yo creo que incluso... No. No hay fuera de juego porque lo cubre ahí un jugador húngaro. Pero realmente ya no importa. O sea. El Salvador. Fíjense en la forma de celebrar el gol. Era el 5 a 1. Estaban encajando 5 goles hasta entonces en el partido. Y entraban efectivamente en la historia de este pequeño país. El primer gol que conseguían en un mundial. En el 70 no consiguieron marcar ni uno. Encajaron eso sí. Unos cuantos. Frente a Bélgica. Frente a México y la Unión Soviética. Y otros tantos estaban incluso encajando en este encuentro. Pero lo importante es que el honor por lo menos de este pequeño país centroamericano. Estaba entre comillas a salvo con este gol del honor de Zapata. Bueno pues. No era ya la historia de buscar. Un triunfo. Que el Salvador marcara antes. Salai. Jugando con Nilassi. Martos. Parece un partido de entrenamiento. Tal como están jugando los dos equipos. Garaba. Centro de Nilassi. Que despeja. Joven la córner. Los húngaros. Que tampoco estaban respetando mucho ya sus posiciones. Estaban jugando con mucha tranquilidad. Facecas en el lanzamiento de esquina. Centro de Facecas. Remate. Que se marcha alto. De Garaba. Sí. Que se incorporó ahí. Al ataque intentando también participar un poquito a la fiesta. Garaba Todd y Martos. Que una y otra vez ya estaban apareciendo. Jugando a la pelota más allá del medio campo. Relevando un tanto a jugadores. Que en un partido con una selección más potente. Seguro que hubieran estado más participativos. Atención a Zapata. El hombre que marcó. Buen balón el que metía hacia Hernández. Y otra vez Mesaros. Sí. Buena intervención ahí de Mesaros. Que pide un poquito más de concentración a sus defensas. Y el banquillo salvadoreño feliz por este gol. Conseguido. Y el Salvador que estaba incluso intentando entrar aún más en la historia. Y sigue consiguiendo, por lo menos intentándolo, un segundo gol. Müller. Müller. Quiere aprovechar todo el hueco que le dejan. Amaga el disparo. Müller que deja dentro del área. Disparo es de X. Gol. De Hungría. Pero estaba en fuera de juego. Sí. Este no ha subido al marcador. Muy decepcionado está el jugador. Húngaro. Acaba de salir al técnico del juego. Un buen disparo. Muy cruzado. No podía ahí hacer nada. Pero al final el colegiador no lo dio por válido. Salía en una posición muy justa. Müller tardó quizá demasiado en soltar la pelota. Müller. 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 Por húngaro. Nilassi. Nilassi. Entra Zapata. Muy sobrado Nilassi. Centro de Nilassi. Recinos. Y parece que va a haber un nuevo cambio. Se marcha Müller. Se marcha el veterano Müller. Jugador del Hércules. Y entra Xentes. Un jugador de 27 años. Que entonces jugaba en el Rava Eto'o. Se ha sacado el córner. Disparo. Y ahora sí. Ahora sí ha marcado Kies. Y este gol es totalmente válido. Parece increíble que un hombre reciba un balón raso dentro del área pequeña. Le dé tiempo a controlar. A revolverse y disparar. Y va a ser un córner. Sí. Realmente ahí ha estado muy hábil. Pero hay que reconocer que la defensa de Salador estuvo muy pasiva. Un minuto 69 de encuentro. No sé si Kies pedía calma. Para frenar lo que ya era una goleada en tromba. Sí. Realmente pues hay que respetar un poquito a la selección modesta. Porque esto ya era un castigo. Aunque yo creo que a los jugadores de Salador no les iba ya el partido. Ahí están intentando incluso marcar un gol más. Habían conseguido su cometido. Su objetivo que era marcar el primer gol en toda la historia de su selección. Y realmente poco importaban ya los goles encajados. Sabían muy bien que no tenían ninguna posibilidad contra esta selección modera. Milassi. Milassi que centra el balón despejado por Jovel. Recinos. Y es Pacecas. Quien ahora pone un poquito de calma. Martos. Dentro de Martos. Ha caído un hombre dentro del área. Era el recién salido Sentes. Es Poloskai que hacía muchos minutos. Que no entraba en contacto con el balón. El pase de gol y el gol de Sentes. Sí, sí. Prácticamente el primer balón que tocaba este jugador. Acababa de entrar en el terreno del juego. Como lo celebra en la selección húngara. Era el séptimo. Todavía estaba un poco en la memoria el gol de Kiss. Que había marcado hacía apenas un minuto. Los dos jugadores que estaban inicialmente en el banquillo. Y parece que la selección salvadoreña. Después de conseguir su gol. Pues el partido ya había acabado. Las marcas estaban ya mucho más flexibles. O tal vez el cansancio ya empezaba a hacer mella. Ahora sí que se podía decir que el partido estaba. No solamente roto. Destrozado en favor de Hungría. 7-1. Y lo que era peor para el salvador. Es que por delante quedaban 25 minutos. Que para ellos tenía que ser ya una tortura. Sí, totalmente. Yo creo que algunos partidos el colegiado debería descontar como media hora. Por lo menos no por el espectáculo. Yo creo que los espectadores se merecen que el partido dure los 90 minutos. Incluso un poquito más. Pero realmente por respeto hacia el rival. Yo creo que incluso en el fútbol moderno. Ya pues los entrenadores cuando ven que pueden humillar a un equipo rival. Pues hay una especie de pacto de caballeros. No se debe por lo menos intentar humillar a una selección que a priori. Incluso en la práctica es muy débil y muy floja. Hay maneras y maneras. Se tratara de dos equipos igualados. Parecería más justificado el buscar más. Pero el salvador simplemente no tenía más. No podía más ya. Una nueva oportunidad. Del balón por encima. De Mora y un nuevo gol. El octavo. Kiss. Avalancha de goles ahora para Hungría. Y los jugadores húngaros que no se lo creen. Se llevan las manos a la cabeza en el banquillo. Y el que recién salido ahí Kiss consigue un precioso gol por cierto. Ha tenido toda la calma del mundo. Primero porque no tenía un defensa encima. Segundo porque el marcador se lo permitía. Kiss que consigue un gol de bandera. Y hemos visto algunas caras en el banquillo. Eran de absoluta sorpresa. De incredulidad total. Yo supongo que más de un profesional de los que estaba en el banquillo de Hungría. Desde los tiempos del colegio no veía una goleada así. Sí, totalmente. Dice esto. De cómo puede ser que en un partido del Mundial pueda ganar una selección. Estaban en el minuto 27 de la segunda parte. Y iba ganando Hungría 8 a 1. Y quedaban pues 18 minutos todavía por jugar. Hueso para Mágico González. Ha dejado aventura. Y afuera del juego de Rivas. Nilassi, Poloskai, Facekas, Todd, Facekas en el minuto 54 que era su segundo gol. Ramírez el 5-1 en el 64. Kiss en el 69. Sentes en el 70. Y de nuevo Kiss en el minuto 72 que había hecho el 8-1. Y el colegiado que se complica la vida o tal vez quiere justificar su trabajo. En un partido de guante blanco porque realmente no hay ninguna posición, no hay color. Sí, el color amarillo de la tarjeta. No sabemos a quién se la enseña. Al jugador húngaro, a Facekas el veterano. Tal vez por prepotencia. No se lo cree, pero tampoco que clava mucho. Dice, bueno, tampoco vamos a exagerar. Ya todo lo que se tiene. Por un partido de fútbol empezaba a ser más que dudoso el marcador excesivo. La relajación en casi todos, menos en Kiss que seguía buscando el gol. Y ahora con fortuna casi lo consigue. Buscaba el centro pero tocó en un defensa. Despistando totalmente a Mora. Pierde el balón a Hernández. Salai. Salai que quiere buscar también su gol. Él todavía no había logrado ninguno. Sí, ahora los jugadores húngaros quieren todos participar a la fiesta. Quieren marcar su golito y entregar en la historia en una de las adultadas goleadas de la historia de los mundiales. Dentro de unos instantes repasaremos un poquito qué más goleadas hubo a lo largo de la historia de estos mundiales. Se ha lanzado el córner, Fázekas. Saque de banda para los húngaros. Al final va a ser córner. Y desde ahí Hungría, cada vez que ha lanzado un saque de esquina. Si el balón llegaba al área pequeña, era casi en medio gol. Al lanzamiento de Fázekas, ahora sí despejaron bien los centrales del Salvador. En Rivas. Corre hueso, hueso, que mete ese balón. Estaba ya en fuera del juego el jugador de Salvador. Era mágico González. Sí, estaba clarísimo ahí el fuera del juego. Milassi. Al lado contrario del campo para Thoth. Thoth y Castillo. Dentro de Thoth. Sale Mora, el balón que queda enfrente de Mora. Disparo de Kiss. Y aunque intentó evitar el gol Rodríguez, llegó el noveno. Y Kiss que también entraba en la historia por conseguir tres goles en un espacio de tiempo reducido. En ocho minutos tan solo. No había entrado muchísimo antes, pero solo fueron necesarios ocho minutos para que consiguiera tres goles. Todo un récord para este jugador que, a priori, pues no pensaba ni siquiera participar en este partido. Los jugadores del Salvador totalmente desconcertados. Sí, no, no saben muy bien. Ahí hay un cambio. Va a entrar otro defensa, porque esto ya es otra historia. Han conseguido evidentemente un gol, pero ya empiezan a pesar muchísimos ya los tantes que está encajando la selección del Salvador. Pero a lo largo de la historia los mundiales hubo más goleadas. Se empezó, pues, con el primer mundial en 1930, donde la selección de Argentina le infligió un 6 a 3 a la selección mexicana. Ocho años más tarde, en el 38, Brasil le ganaba 6 a 5 a Polonia, eso sí, después de una prórroga. Hubo que esperar el año del 54 el gran mundial de la selección húngara, que le infligió, pues, a los pobres coreanos, a Corea del Sur, 9 a 0. También le infligió un 8 a 3 a la selección alemana. Una selección alemana que iba a tomarse una venganza en la final, precisamente, venciendo a la selección húngara. Y también, aprovechando una endeble selección turca, haciendo encajar un 7 a 2. Hubo un récord en materia de goles, un solo partido también en el 54. Era la selección austriaca, que consiguió, pues, nada más y nada menos que 7 a 5 frente a los anfitriones suiza. O sea, tuvimos que esperar mucho tiempo más tarde para ver otra vez goleadas de escándalo en el 74. Por ejemplo, podemos recordar el 9 a 0 Yugoslavia Zaire. Y más recientemente, podemos comentar, en el mundial del 90, 5 a 1 Checoslovaica frente a Estados Unidos. Lo mismo hizo Alemania frente a los Emiratos Árabes. Y la última que se recuerda ha sido el 6 a 1 de Rusia frente a Camerún, donde ahí, pues, Igor Salenko tuvo una de esta cada actuación. Y, bueno, ya no se ven tantos goles como entonces. Entonces, el fútbol, Adolfo, ya no es como era. La verdad es que hay ocasiones en las que quedan en la estadística, quedan en la historia. Goleadas tremendas casi siempre, bien es cierto, con partidos descompensados. Es decir, con un equipo con mucha tradición de fútbol sobre sus espaldas. Y otro equipo bastante más débil en frente. Pero, bueno, en este caso, quizá lo que llamaba la atención era lo muy desequilibrado del duelo, porque Hungría estaba colocando, de momento, nueve goles al Salvador y todavía quedaba partido. Incluso después de esta goleada, pues, hubo ciertos comentarios en la prensa deportiva sobre la conveniencia de intentar hacer participar tantos equipos nacionales en una competición de esta importancia. Realmente no estaban a la altura de las circunstancias. Y, realmente, se estuvo pensando, incluso, en el siguiente Mundial, en el Mundial de México, en el 86, volver a reducir el número de equipos. No ha sido así al final. Incluso, pues, en el 98, en el Mundial de Francia, han ido más allá. En la primera vez que iban a participar, pues, 32 selecciones en la más grande cita futbolística. Esa vocación por hacer cada vez más internacional el campeonato del mundo de fútbol, que, si bien puede traer casos como este, también es la oportunidad para que, poco a poco, el fútbol vaya haciéndose más uniforme en su nivel, en todo el panorama mundial, y, por lo tanto, con el tiempo veamos más competencia. Sí, realmente ahora existe en el fútbol, no han dado pocas diferencias entre selecciones ahora, por ejemplo, de países centroamericanos, incluso África ha progresado muchísimo, ya tiene mucha experiencia en competiciones ya internacionales, y, realmente, después de esta tremenda goleada que estaba recibiendo El Salvador, pues, los partidos siguientes no los planteó de la misma forma. Bélgica, pues, tardó muchísimo en conseguir su gol, y venció tan solo por un gol a cero, un gol del desafortunado, porque falleció en un accidente de tráfico, Ludokuk, y la selección argentina, con el mismo Diego Armando Maradona, tan solo pudo vencer a esta pobre selección, esa valoreña, por 2 a 0. Estaba claro que El Salvador había llegado con muchas alegrías, estaba todavía adaptándose a España, y de repente apareció Hungría, y les despertó de su sueño mundialista, pero de la forma más agresiva posible a base de una goleada que quedaría recogida en los libros. Falta que va a lanzar Mágico González. Está pata al final, el hombre que ha disparado, quizá con más confianza después de haber logrado el gol. Sí, ahora ya no importaba mucho, faltaban pocos minutos, y estaban totalmente desconcertados ahora los jugadores salvadoreños. Contentos de haber conseguido ese famoso gol, este ansiado gol, pero realmente estaba pesando muchísimo ya la maleta de goles que estaban encajando, y a efectos de goleada, nosotros recordaremos sobre todo, pero no una cita mundialista, sino un partido de clasificación para la Eurocopa, ese 2 a 1, ya que entró en la leyenda que encajamos, que hicimos encajar a la selección de Malta, y que nos permitió disputar la fase final de la Eurocopa en el 84, con mala suerte frente a la selección local de Francia, y con un bueno, una colaboración también, hay que recordarlo, de arconada en esta famosa falta, y tirada por Michel Platini. Una historia que empezó con euforia, con ese 12 a 1 ante Malta, que acabó con tristeza, cayendo ante el equipo anfitrión, nuevo gol de Hungría, ha sido Milasi de cabeza. Sí, una vez más de cabeza, y al igual que consiguió el primer gol, en los 3 o 4 minutos de juego, y fíjense la imagen y las caras que están poniendo los jugadores salvadoreños, no quieren ni siquiera acercarse al centro del campo para sacar, porque temen incluso encajar otro gol más, y realmente era la primera vez que en una fase mundialista, un equipo recibía 10 goles, Hungría iba a entrar a efectos estadísticos en la historia de los mundiales. Centro de top de elevación de Milasi, que los dos goles que había conseguido en el partido, había rematado con igual facilidad, un hombre muy alto, pero además, que tampoco tuvo una presión del defensa encima, que le dificultara la acción. Una cuenta atrás que se estaba haciendo eterna para El Salvador, el gol había llegado en el minuto 82, quedaban todavía 8 por delante, disparo de Mágico González. Está en otro partido, fíjense, ahí había casi hasta 6 jugadores, en posiciones muy cercanas al área, y van perdiendo 10 a 1, faltan todavía 7 minutos, pero quieren marcar otro gol más, otro gol más, por lo menos participando, no quieren ni siquiera cerrarse, eso sí, ya están muy cansados, muy desmoralizados, y era una avalancha de goles que les había caído encima. Sentes, centro de Sentes, Jovell, Zapata, vamos a ver qué intenta hacer El Salvador, si seguir lanzado al ataque, o dejar que corra el tiempo, que parecería, lo más prudente, tal y como estaban las cosas. Sí, realmente uno se pregunta, qué puede decir un entrenador, a un equipo que va perdiendo 10 a 1, ahí vemos un nuevo disparo de la selección de El Salvador, intentar cerrarse atrás, para no conseguir encajar, más goles, o intentar marcar un segundo gol, e intentar hacer historia, pero a efectos propios, como un país muy modesto de El Salvador, hay que agradecer también al fútbol, que no hubo malos gestos en la selección centroamericana. Milassi, Milassi, probablemente el hombre con más recursos técnicos, del equipo húngaro, ya no pueden más, los jugadores ahí de El Salvador, están viendo pasar el balón, y los jugadores un aros, pues jugando a placer, no saben muy bien, si intentar marcar un gol, Tocchi, ahí se incorpora por esa banda izquierda, deja la pelota a la frontal, disparo de Faseca, se había quedado ya en fuera de juego, Kiss, pero Faseca estuvo ahí el undécimo, en un décimo, y un fallo también de Rafal, de Kiss, menos mal que ha quitado el colegiado, yo creo que lo hubiera sustituido, incluso a pesar de marcar tres goles Kiss, por fallar un gol tan fácil, ahí totalmente desmarcado, y a pesar de que fuera, una jugada ilegal, Mágico González, que va a robar la pelota, al final no, Poloskai, entrada de Müller, ahí si se pone nervioso el jugador de Salvador, si quizá no le faltara razón a Rivas, porque es que ese jugador húngaro, a lo largo de todo el partido, se empleó con algo más que contundencia, incluso con un marcador de 10-1, si aquel partido mucha leña, no se entiende, que hubiera tanta presión, y por lo menos tanta tensión en este jugador, con un marcador tan desfavorable, buen balón ahora el que intenta llegar Hernández, Hernández, servido por hueso, no han sido muy cabelleros ahí los jugadores húngaros, no tiene nada que ver este equipo, con el equipo mítico del 54, eso sí que eran artistas del balón, y además auténticos señores, dentro y fuera del campo, sí, además luego el Mundial de España, pondría a Hungría en su sitio, un margen de este 10-1, así es, a Argentina pues le iba, por lo menos devolver, el ascensor no marcando tantos goles, ganó 4-1, dos preciosos tantos de ahí, de Diego Armando Maradona, que estaba ya, siendo más que un proyecto de jugador, iba definitivamente a explotar, cuatro años más tarde, en el Mundial de México, en el 82, en el que se recuerda el Mundial de Maradona. Garaba, Rivas, Rivas y Todd, el agarrón de Todd, Rivas que ha trabajado también mucho, a lo largo de todo el partido, Mágico González, no prueba la acción individual, abre a la izquierda para Recinos, centro de Recinos, al lado contrario, Rivas, Mágico González, González, gran balón ha metido, para Hernández, Valint, que se lleva la pelota, el centro de la defensa, también otro veterano, 33 años tenía entonces, jugaba en un equipo francés, en el Toulouse, entonces estaba militando, en primera división, era un equipo que le gustaba, fichar viejas glorias, como el holandés, Roby Resenbrink, uno de los grandes jugadores de Holanda, en el Mundial del 78. Fasecas, salvado esa entrada, por detrás de Rodríguez, Kiss, Mora, la pesadilla, que estaba a punto de finalizar, para El Salvador, y Hungría, que no podía encontrar, mejor manera de empezar un Mundial, si lo que quieren, los entrenadores, es que sus equipos, empiecen, motivados, y, con un espíritu positivo, un 10-1, debería ser la culminación de todo eso. Desde luego, no podíamos reprocharles, que el Gora Blas, no lo tuvieran a favor, porque con un 10-1, mejor no se podía empezar, realmente era para dar mucha moral, pero no tuvo una destacada actuación ahí, en este Mundial del 82, tal solo se recuerda a esta selección húngara, pues, por entrar en la historia, consiguiendo una goleada, de escándalo, por ahí hay que reconocer, que había mucha diferencia, ahí entre las dos selecciones, realmente no se puede decir, que en Hungría, haya hecho un gran partido, y, realmente se ha encontrado, en esta segunda parte, con muchísima facilidad, mucha relajación también, después de haber conseguido El Salvador, su único tanto, se encontró, pues, en el espacio de unos minutos, con una avalancha de goles. Para aquellos que no hayan visto el partido, en su totalidad, esa relajación de El Salvador, se produce cuando marca, su gol Zapata, que era el 5-1, por lo tanto, no era relajación, por aproximarse a la victoria, cuando ha tenido que cruzarse Jobel, sino relajación, porque, un gol les parecía más que suficiente. Yo creo que ahí tenían que haber innovado, un poquito, en materia de acercamiento, después de haber conseguido El Salvador, su gol de oro, dar por finalizado el partido. Acabo el encuentro, Pitó, Aldoy, el colegiado, de Bahrein, y bueno, los húngaros que se fueron rápidamente, hacia vestuarios, eludiendo todo tipo de celebración, que hubiera resultado excesiva. Por lo menos, se les podría pedir a los jugadores, sin guardos, de saludar a sus modestos rivales, los jugadores de El Salvador, no les vemos buenas maneras, a efectos deportivos, que se han dejado como tirados un poquito en el terreno de juego, vemos a Almeta Mezaros, y al volador de esta noche, tres goles en ocho minutos.